Saludos divinos al Cristo interno en cada ser. Yo soy Leonardo en mi canal El Teísta Esotérico 1001 donde hablo sobre espiritualidad y esoterismo. Ante todo un breve resumen de mi cosmovisión personal. El Dios Altísimo es el todo y la nada, la magna presencia yo soy fuente de la creación, ser supremo y realidad sustancial. La conciencia de unidad se resume en esto. En el fondo todo es uno y todo es Dios. Ley de invocación. La llamada obliga a la respuesta. Ley de voluntad divina. El hombre propone pero Dios dispone. Invocación diaria a la presencia de Dios. Amada presencia de Dios, yo soy en mí, que eres mi muy querido Cristo interno individual. Yo te pido que actives en mí, al tubo de luz protector y al pilar de fuego violeta transmutador. Gracias Dios por tu luz. Amén. Un mantra de síntesis. OM. Nosotros somos ondas en el océano de la presencia del Dios Altísimo. Un mantra de desarrollo. OM. Veneración al Dios Altísimo, al Verbo Divino y a la energía universal. Consejos morales. 1. Ama al Señor Dios con todo el corazón. 2. Ama a tu prójimo como a ti mismo. 3. Ocúpate de lo que puedas hacer y trata de no angustiarte por lo que no puedas hacer. 4. Disfruta de la vida. Haz lo que quieras y a nadie dañes. Oración a Baphomet para protección y apertura de caminos. Amado Señor Baphomet, entidad incomprendida, ángel y demonio del Dios Altísimo, del Verbo Divino y de la energía universal. Nosotros te pedimos en el nombre del Verbo Divino, para nuestro bienestar completo y gloria de Dios, sin absorber el mal karma de nadie, que nos des tu protección completa en todos nuestros caminos, y que nos abras todos los caminos, para que gocemos de todas las bendiciones de Dios, en todos los planos de existencia. Amado Señor Baphomet, expande la luz astral por todo el universo, en compasión universal, para el bien y la evolución de todos los seres, en todos los planos de existencia. Y si alguien no debe recibir esta bendición, entonces que ésta vuelva a nosotros. Gracias, amado Señor Baphomet, que ya nos oíste. En el nombre del Verbo Divino. Amén. En este punto quisiera también hacer un mantra a Dios Abraxas y al Señor Baphomet y a Ignis, el fuego sagrado. Así que vamos a cerrar los ojos y vamos a visualizar por detrás de nosotros al señor Baphomet, extendiendo sus alas para protegernos, y vamos a visualizar un pequeño portal de luz en nuestro corazón. De ese portal de luz en nuestro corazón emerge fuego que llena todo nuestro ser de adentro hacia afuera. El fuego es irradiado en todas las direcciones. Y elevamos nuestra mente a Dios Abraxas. Om. 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 Ignis Abraxas. Ignis Abraxas. 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 Ignis. Ignis. Ignis Baphomet. Ignis. Baphomet. Baphomet. Ignis. 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 Ignis Abraxas. Ignis. Abraxas. Abraxas. Ignis. 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 Baphomet. Ignis. Baphomet. Baphomet. Ignis. 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 Abraxas. Ignis. Abraxas. Abraxas. Ignis. Ignis. Ignis Abraxas Amén Gracias Abraxas, gracias Fuego Sagrado y gracias Baphomet por vuestra luz Dejad vuestra luz y volved a vuestros planos de existencia Gracias por vuestra luz, en el nombre del Cristo Interno, Amén Paz a todos los seres Bien hermanos y hermanas, en esta oportunidad Bueno, quería hablar sobre este tema, el Tetragrammaton Bueno, una hermana me ha pedido que hable sobre el tema No sé si en algún video antiguo había hablado del tema Pero bueno, el público se renueva No está mal volver a tratar los mismos temas A veces agregando algunos detalles o una información nueva Bien hermanos, aquí tenemos el símbolo del Tetragrammaton Pero ¿qué significa exactamente la palabra Tetragrammaton? Tetragrammaton significa cuatro letras O también cuatro rayas Por ejemplo Pero ¿cuáles son las cuatro letras o las cuatro rayas? En realidad lo que le da el nombre a este talismán Que todo el mundo llama Tetragrammaton Que no es otra cosa que una estrella de cinco puntas Con un montón de símbolos Pero hay un símbolo que es el más importante Y que le da el nombre a todo A toda esta medalla o símbolo Son las cuatro letras hebreas del nombre de Dios Yod, Hei, Vau, Hei Que pronunciadas Bueno, pasa que los hebreos antiguos no escribían las vocales Pero pronunciadas con las vocales es Yehovah Yehovah Es el nombre de Dios en hebreo Yehovah En las Biblias, en castellano Tenemos escrito a veces Señor Para no poner el nombre Jehovah Ponen Señor O algunas ponen Jehovah Directamente que sería lo más exacto Hay quienes dicen que la pronunciación original No era Yehovah Sino que era Yahvé O Yahweh O algo parecido Yahvé o Yahweh Pero Bueno Durante siglos Se ha pensado que la pronunciación correcta es Yehovah De hecho Hay nombres De algunos profetas Que tienen el nombre Yehovah Por ejemplo Jesús viene De Yeshua Y Yeshua Viene del nombre Je Ahí se me borró el nombre en ese momento Yeshua Yeshua Que significa Yehovah Salva O sea Dios Salva Por eso muchos interpretan que la palabra Jesús Significa salvador En realidad significa Jehovah Salva O Jehovah Salva ¿Ven? Algunos creen que Yeho Es uno de los nombres de Dios Por eso la sílaba Yeho O Yeho Aparece en la En los nombres de algunos profetas Y de algunos santos Pero se cree que la pronunciación original es Yahvé O Yahweh También hay apellidos y nombres que apuntarían en esa dirección A que la pronunciación original es Yahvé ¿Qué son los judíos? Son los Yahudín Es decir El pueblo que adora a Yahú O Yahú sería otro nombre O Yahú sería otro nombre de Yahvé Es decir Yo creo que Yo tengo la teoría de que Esas sílabas Ya Ye Yeho Yahú Yahú Son nombres de Dios Sí, sí, sí Pero bueno Es una hipótesis que se tiene Que la pronunciación original era Jehovah Para algunos Y para otros no La pronunciación original era Yahvé Y otros dicen que no La pronunciación original es Yahweh Todas estas palabras Yahvé Yahweh Y Jehovah Tienen el mismo significado Él es Él fue Él es Y él será Es el verbo ser Conjugado en tercera persona Del singular En pasado Presente Y futuro O sea Todos estamos de acuerdo En el significado De la palabra Jehovah O del tetragram Estamos todos de acuerdo En el significado Del tetragrammaton Yo Hei Bau Hei Lo que no estamos de acuerdo Es en la pronunciación Algunos dicen Jehovah Otros dicen Yahvé Y otros dicen Yahweh Cada uno Tiene sus Sus razones Y vos Leonardo ¿Qué pensás? Lo que pienso Es que no sé Pero yo me siento Muy atraído Al nombre Yahvé Ya de chiquito Yo aprendí En mi Biblia Latinoamericana Vi la pronunciación Yahvé Ignoraba Donde estaban Las H Porque cuando yo veía H En el tetragrammaton Yo decía ¿Dónde está la H? Yo no la veo Porque en mi Biblia Las dos H No aparecían Aparecía Yahvé Y yo por ser argentino La Y Inicial De las palabras No las pronuncio Como I Las pronuncio Como la SH Inglesa Entonces yo no decía Yahvé Decía Yahvé Y para mí Todos decían En todas partes del mundo Yahvé Después me enteré Que algunos decían Jehovah Otros decían Yahvé Y otros decían Yahvé Pero yo Estaba convencido De que Todos decían Yahvé Y que se escribía Como yo estaba escrito Y todos decían Yahvé Y después me fui Enterando con los años Que no No es tan así No es tan así Hermanos Claro La pronunciación Yahvé Que yo tanto utilizo No es la Más exacta Es Yahvé Yahvé O Jehová En castellano La J Se pronuncia Como G Desde hace varios siglos Pero originalmente La J Se pronunciaba Igual que en otros idiomas Como una I Bueno hermano Son cosas que uno se entera Con el tiempo Pero ¿Cuál es la pronunciación Original? Para mí Yahvé Y no hay vuelta De darle Yahvé Pero quizás Es porque Yahvé Se me manifiesta A mí Con ese nombre Pero es como Que él me inspira No rechaces El nombre Jehová Y no rechaces La pronunciación Yahvé También son válidas Para invocarme A mí Y acá Entra Un tema Muy importante Más allá De este talismán Que para mí Es válido Y se puede utilizar Y tiene un rico Simbolismo Y es muy poderoso Y aparece En el libro Dogma y ritual De la alta magia De Lifas Levi Donde también aparece La imagen de Baphomet Que todos conocemos En el mismo libro Dogma y ritual De la alta magia Aparecen las dos imágenes La imagen de Baphomet Y la imagen Del tetragrammaton Pero lo que le da El nombre al talismán No es la estrella De cinco puntas Son las cuatro Letras hebreas Del nombre De Dios Yod-Hei Baw-Hei Yod-Hei Baw-Hei Que yo pronuncio Yahweh Pero en el significado Estamos todos de acuerdo Tanto en los que pronuncian Jehová Como en los que pronunciamos Yahweh En el En la No estamos de acuerdo En la pronunciación Pero sí en el significado Que siempre se supo Aquel que fue Es y será O Él fue Él es Y él será Ese es el significado Bien Para mí Claro Acá entra un tema Un poco complicado En las redes sociales Hay mucha gente Que está convencida De que Yahweh Es el Dios Verdadero Le pueden decir Yahweh O Yahweh O también le pueden decir Jehová O Jehová Pero están convencidos De que es el Dios Verdadero Otras personas dicen No No solo no es el Dios Verdadero Sino que es apenas Un Dios menor Y encima Un Dios Infernal Maligno Es el de Miurgo Creador del plano físico Que nos oculta Al Dios Incognoscible Que nos es revelado Por Cristo Lucifer Y Cristo Lucifer No es el diablo El diablo Es Yahweh Para algunos Entonces En las redes sociales Es como que yo veo Y en el mundo Lo veo también Que algunos dicen Yahweh es el Dios Verdadero Y otros dicen No Yahweh es una entidad Maligna Que nos aparta Del Dios Verdadero Y vos Leonardo ¿Qué pensás? Les voy a decir Mi cosmovisión Personal En este punto Para mí El Dios Verdadero Es el Elión El Dios Altísimo Él tiene muchos Nombres El Dios Altísimo Uno de sus Nombres Es Yahweh Pero hay Hay que matizar Esto Yahweh Tiene una Perdón El Dios Altísimo Tiene una Emanación Esa Emanación Es el Logos El Dios Altísimo El Elión No crea El Universo Directamente Sino que lo hace A través De Logos ¿Qué significa La palabra Logos? Significa Pensamiento Palabra Acción Expresión Y razón Tiene esos Cinco significados En griego Es una palabra Es una palabra Griega O sea El Elión No crea El Universo Directamente Sino que lo hace A través De su Aspecto Activo Y su Aspecto Activo Es el Logos Bien Entonces ¿Quién es Yahweh Leonardo Parabos? Para mí Yahweh Bueno Es uno De los Nombres De Dios Pero también Es uno De los Nombres Del Logos La pregunta Es ¿A quién Aplica Más? ¿A Logos O al Dios Altísimo? No estoy Seguro Hermanos Pero Creo que Cuando la Gente Adora Yahweh Se Quedan Con El Logos Es decir Con La Potestad Creadora De Dios Que No es Malo El Logos Es Bueno Yo no Lo asocio Tanto Al Nombre Yahweh Para mí El Logos Es Fanes El Dios Órfico De la Creación Que Nace Del Huevo Cósmico También Se Le Puede decir Yahweh Sabaoth El Señor De Los Ejércitos Fanes Para mí No es Un Ser De Oscuridad Es Un Ser De Luz Lo Que Es Una Entidad Que Está Más Allá Del Bien Y Del Mal De Él Viene La Verdad Y La Mentira El Bien Y El Mal Lo Creador Y Lo Destructor La Luz Y La Oscuridad Lo Masculino Y Lo Femenino No Podemos Juzgar A Una Entidad Cósmica Como Fanes O El Logos Con Criterios Humanos Él Está Más Allá De Todo Eso Para Él Todo Lo Que Él Hace Es Bueno Él No De Diferencia Entre Crear Y Destruir Para Él Todo Es Crear Si Leo Pero Yo Quiero Que Me Hables Del Talismán Del Tetragramato Si Pueden Encontrar Esa Información En Internet El Significado De De Los Símbolos Del Tetragramato El Uno El Dos El Uno El Dos El Tres Las Distintas Letras Hebreas Los Símbolos Planetarios El Símbolo De Venus El Símbolo De Mercurio Las Alas Del Caduceo De Mercurio El Sol La Luna El Cetro La Espada El Símbolo De Júpiter El Símbolo De Marte La Estrella De Seis Puntas O Hexagrama Estrella De Cinco Puntos O Pentagrama Sí Los Ojos La Copa Sí Sí Pueden Buscar El Significado De Todo Eso En Otra Parte Para Mí Es Un Poco Cancino También Hay Varios Nombres Hebreos Del Nombre De Dios Hay Varios Nombres Hebreos De Dios Acá Que No Me Acuerdo Cuáles Son El Punto Conflictivo Para Algunas Personas Es Lo Que Le Da Nombre Al Talismán Tetragrammaton Las Cuatro Letras Sagradas Del Nombre De Dios Yod Hei Vav Hei En Magia Ceremonial Sendero De La Mano Derecha Se Utilizan En Las Cuatro Letras Hebreas Del Nombre De Dios Yod Hei Vav Hei Serían Y H V H Es Y H V Corta H La V O Letra V Se Pronunciar Como V O Como U Tanto En Castellano Como En Hebreo Arcaico He Hecho Una Investigación Sobre Ese Tema La Letra V Es Conflictiva En Forma Arcaica Se Podía Pronunciar Como U Pero En Forma Moderna En Hebreo Moderno Se Pronuncia Como V No Se Pronuncia Como U Así Fue Como Yo Lo Aprendí Se Escribe Con Que De Forma Arcaica No Se Pronunciaba V Se Escribía V Pero Se Pronunciaba U Pasa Lo Mismo Que En Latín Aparecía La V Corta Lo Que Nosotros Llamaríamos La V Corta Pero No Se Pronunciaba V Se Pronunciaba U En Hebreo Antiguo Arcaico Muy Arcaico Se Cree Que También Se Pronunciaba U Por Eso Algunos No Dicen Como Se Escribe Yahweh Sino Que Dicen Yahweh O También Yahweh Y Esa Parte Conflictiva Ustedes Están Dispuestos A Adorar A Yahweh Porque El Tetragrammaton Es una Forma Esotérica De Adorar A Yahweh Y En Magia Ceremonial Se Utilizan Las Cuatro Letras Del Nombre De Dios Para Hacer Algunas Invocaciones De hecho Se Pronuncia El Nombre De Dios Yahweh Se Pronuncia Yehovah Se Pronuncia Yehovah En Las Invocaciones Se Pronuncia Yehovah ¿Están Dispuestos A hacerlo? Porque Yo No Tengo Ningún Problema Para Mi Yahweh Zabaoth Es Un Nombre De Fanes Y Para Mi El El Elion Yahweh Abraxas Es El Triple Nombre Del Ser Supremo Del Padre Madre Mente De La Fuente Original Más Allá Del Logos Y El Logos Propiamente Dicho Es Fanes Pero También Se Le Puede Llamar Yahweh Zabaoth O Yahweh De Los Ejércitos Yo Lo veo Así Y Jesús Como Entra En Todo Esto Para Mí El Logos Es Es Entidad Cercana A La Fuente De La Creación Y Es El Aspecto Activo De Dios Así Como El Elion Propiamente Dicho O Para Brahman Es El Aspecto Inmanifiesto Y Absoluto Pero El Aspecto Manifiesto Para Mí Ojo Para Mí Es El Logos Y Una Manifestación Del Logos Es Fanes Y Uno De Los Nombres De Fanes Para Mí No Lo Van Encontrar En Ningún Libro Es Lo Que Yo Pienso Es Yahweh Sabaoth Entonces Bajo El Nombre Yahweh Podemos Invocar A La Fuente Original O Podemos Invocar Al Logos A Unos Van A Decir Así Van A Decir Que No Que Yahweh Dios O Yahweh Elohim Es La Fuente Original Y Que Logos Es Yeshua Si Para Mi Yeshua Es Otro Aspecto Del Logos Pero Para Mi Logos Es Fanes O Más Todavía El Logos Es El Logos Está Más Allá De Toda Forma Y De Todo Nombre Es Una Energía Universal Omnipresente Fanes Es Una Personificación Yeshua Es Otra Personificación El Logos Está Más Allá De Todas Las Personificaciones Otra Perspectiva ¿Para Que Se Usa El Símbolo Del Tetragrammaton Esta Estrella De Cinco Puntas Con Este Montón De Símbolos Entre Los Cuales Están Las Cuatro Letras El Tetragrama Yod Hei Vav Hei Bueno Es Un Símbolo Que Se Utiliza En Ocultismo Algunos Magos Ceremoniales Lo Usan Se Cuelgan El Tetragrammaton Y Hacen Sus Invocaciones Trazan El Círculo Mágico Señalan Los Puntos Cardinales Usan Nombres De Jehová Para Espantar El Mal Invocan Ángeles A veces En el Nombre De Jehová Vav Hei Trabajan También Con Demonios Porque Todo Se Somete Al Nombre De Jehová Todo Se Somete Al Nombre De Jehová Porque Jehová Es La Fuente Original De hecho En Jesús Está El Nombre De Jehová Así Que Un Mago Ceremonial Que Quiere Hacer Las Cosas En Nombre De Jesús También Las Hace En Nombre De Jehová Porque El Nombre De Jehová Está Contenido En Nombre De Jesús O Yesus Pronunciado Más Exacto O Yeshua O Yeoshua Más Exacto Todavía Algunos Dicen Yahshua Para Diferenciarlo De Otros Yeshuas Que Han Existido En La Historia Bueno No Sé Es Válido También Pero Bueno Quería Explicar Mi Punto De Vista Para Mí Yahweh No Es Una Entidad Maligna Y Quiero Hablar Y Reincidir En Esto Y Profundizar Más Todavía Yo Me Acuerdo Hermanos Es Una Experiencia Personal Que Yo He Tenido Que Yo Siempre Invoqué A Yahweh Y Cuando Me Hice Esotérico Seguí Invocando A Yahweh Y Hasta El Día De Se Invocando Yahweh Yo Nunca He blasfemado Contra El Santo Nombre De Dios Yahweh En Cualquiera De Sus Pronunciaciones Yahweh Como Las Pronuncio Yo Por Haberlo Leído Así Por Estas Reglas De Pronunciación Del Castellano Argentino Que La Y Inicial Se Pronuncia Como La SH Inglesa Entonces Yo No Decía Yahweh Decía Yahweh Yo Nunca He Blasfemado Contra El Santo Nombre De Yahweh Jamás He Cambiado Mi Cosmovisión Ahora Incorporo Los Siete Principios Herméticos Y No Valoro Tanto La Biblia Valoro Más Los Principios Herméticos Pero El Nombre De Dios Lo Sigo Pronunciando Yahweh Yo Nunca He Blasfemado Contra Su Santo Nombre Yahweh Nunca He Creído La Doctrina De Que Yahweh Sea Una Entidad Maligna Y Oscura Es Más Cuando He Co-Creador Del Plano Físico Yo Digo Bueno Puede Ser Pero No Le voy A Decir Yahweh Ni Jehová Le voy A Decir Yaldabaot Que Es el Nombre Que Usaban Los Gnósticos Le Decían Samael Yaldabaot Para Mí Es Un Aspecto De Satanás Satanás Si Es Un Espíritu Co-Creador Del Plano Físico Pero El Creador Principal De Los Tres Planos De Existencia Para Mí Es El Logos Es decir El Dios Altísimo A Través Del Logos Crea Los Tres Planos De Existencia Entonces El Creador Porque Demiurgo No Significa Algo Malo En realidad Demiurgo Significa Simplemente Creador El Demiurgo Para Mí En Mi Sistema Es El Logos Y Nunca Habla Semana En Contra Del Logos Porque En Logos Está El Santo Nombre De Dios Bueno Creo Que Me He Expresado Claramente Pueden Estar De Acuerdo Con Lo Que Yo Digo O No Pero Mi Posición Queda Clara El Nombre De Yahweh Es Sagrado Es Kadosh No Se Blasfema En Contra De Ninguna De Las Pronunciaciones Del Nombre Yahweh Ya Sea Yahweh Yahweh Jehová Que Son Las Pronunciaciones Más Exactas Posibles O Las Otras Yahweh Que Es La Que Uso Yo Y Jehová Que Es La Que Usan También Yo Debe ser La Uso También Entonces En Contra De Ninguna Pronunciación Del Tetragrammaton Yo No He Blasfemado Nunca He Cambiado La Teología Pero Mi Dios Sigue Siendo El Mismo De Siempre Yahweh Hay Gente Que Se Enoja Con Lo Que Yo Digo Desde El Principio Del Canal He Dicho Lo Mismo Hace Siete Años Hace 29 Años Que Sigo Pensando Lo Mismo Y Antes De Hace 29 Años Yo Era Adorador De Yahweh Y Disípulo De Cristo Jesús Lleno Del Espíritu Santo Y Sigo Siendo Un Adorador De Yahweh Dios Y Un Disípulo De Cristo Jesús Lleno Del Espíritu Santo A Criterio Mío Cambié La Teología No Cambié De Dios Mi Dios Sigue Siendo El Mismo De Siempre Yahweh Elohim Yahweh Dios Yahweh Sabaoth Sería Una Manifestación Inferior El Logos Para Mí Pero Quien Hama De Yahweh Sabaoth ¿Saben Lo Que Para Mí El Padre Y El Hijo Y El Espíritu Santo Son Uno Está Teos Que Dios Está Neuma Que Es El Espíritu Y Está Logos Que Es El Verbo Dios El Espíritu Y El Verbo Son Uno En Esencia Invocando A cualquiera De Los Tres Invocás A Los Tres Es Como La Santísima Trinidad Quien Le Reza A Cualquier Miembro De La Santísima Trinidad Ya Sea El Padre El Hijo O El Espíritu Santo Le Está Rezando A Los Tres Yo Pienso Así ¿Quién Teos O Dios Pelelión El Dios Altísimo Yo Le Digo Hel Quien Es El Neuma Sofía La Madre Divina Cósmica El Espíritu Santo Quien Es El Logos Fan Eros Protohonos Renacido Del Huevo Cósmico En Su Aspecto Inferior El Logos Como Una Energía Universal Omnipresente En Su Aspecto Superior El Logos Tanto En Su Aspecto Superior Como En Su Aspecto Inferior Son Es El Aspecto Activo De Dios Y Como Entra Jesús En Todo Esto Es Otra Manifestación Del Logos Un Poco Más Abajo Que Fan Es Para Mí Pero Esto De Más Abajo Más Arriba Es Muy Arbitrario No Sé Cómo Esto Realmente Es Como Para Poner Un Orden En Mi Cabeza Pero Porque Tenemos Que Poner Un Orden En Nuestro Cabeza Las Cosas Porque Si No Nos Volvemos Locos Pero En realidad Estarían Todos Más O Menos Al Mismo Nivel O No No Sé Bien Entonces Les voy a contar una experiencia personal Me molesta que blasfemen contra el santo nombre de Yahvé Les voy a decir porque Bueno En una oportunidad Bueno Yo siempre he sido una persona muy espiritual Y siempre he creído en Dios En Yahvé Dios Por supuesto Bendito sea su santo nombre Y me acuerdo que yo tenía Un pariente Una mujer Que Bueno Decía ser católica Y en un momento Blasfemó contra el santo nombre de Yahvé Dios Diciendo ¿Quién te enseñó eso de Yahvé Y todas esas estupideces? Lo dijo así hermanos Y hermanas Grave error Esta persona después Se enfermó Se burlaba siempre de su hermana Que era esmática Se enfermó de otra cosa No se enfermó de asma Pero Murió sufriendo terriblemente Por una operación Que Le salió mal Y en los últimos instantes de su vida Decía que no podía respirar Una de las consecuencias Fue algo parecido al asma Y ella era católica El catolicismo en esa época Defendía el nombre de Yahvé Hoy en día no lo defienden Ponen Señor Y aunque esté escrito Yahvé Pronuncian Señor Pero en esa época Difundían mucho el nombre de Yahvé Y ella siendo católica Seguramente su sacerdote O su obispo No decían Yahvé Decían Señor Durante la misa Y ella blasfemó Contra el nombre de Yahvé Y yo dije No son tonterías Yo le dije Es el nombre de Dios Que está en la Biblia Nah Dijo ella Estupideces Uy Dios mío La maldición de Dios Fue terrible sobre ella No blasfemen El santo nombre de Dios Shavé No Demiurgo No Demiurgo No creo que crean Que sea el Demiurgo A esta entidad oscura Que se hace pasar por Dios Le dan el nombre de Yahvé Hermanos Su nombre no es Yahvé Su nombre es Satanás Se hace pasar por Yahvé Pero no es Yahvé El nombre de Yahvé El nombre de Yahvé Es Kadosh El nombre de Yahvé Es santo No blasfemen Contra el nombre de Yahvé Pero Leonardo Hay gente Muy avanzada Espiritualmente Que blasfema Contra el nombre de Yahvé Es un error Que están cometiendo Hermanos Yo sugiero Que ustedes No cometan ese error Pero saben más que vos Si Pero en ese punto Están equivocados El santo Nadie tiene razón En todo lo que dice Hermanos Acá nadie tiene La suprema verdad absoluta Solo Dios Tiene la suprema verdad absoluta No blasfemen Contra el santo En nombre de Dios Yahvé Porque eso Atrae maldición El nombre de Dios Es santo Pueden cambiar De teología Pero no cambien De Dios Sigan adorando a Yahvé Entendido desde los siete principios herméticos Como el todo hermético Pero Yahvé Es uno de sus nombres O por lo menos Es uno de los nombres Del Logos Que es uno con él Entonces Santo es el nombre de Dios Yo digo Yahvé O también digo Jelkerá Yahvé Abraxas Porque Jelkerá Es un nombre Que yo canalicé Para él Elión Pero En definitiva El nombre de Dios Es santo Bendito sea Su santo nombre Yo diría Que tampoco blasfemen Contra el nombre De Satanás Satanás Simplemente Cumple su función En el esquema universal Alejarnos de Dios Y de la verdad Pero de él Pero de él también puede venir La unión con Dios Y con la verdad Todo es uno Hermanos A veces Satán Dice la verdad Así que yo Ni siquiera blasfemo Contra el santo nombre De Satán Samael Veneno de Dios Es un veneno enviado por Dios Para alejarnos de Dios Si no merecemos Conectar con Dios También hay evolución En la caída De todo se aprende Hermanos Pero quiero volver a lo mismo No blasfemen Contra el santo nombre de Dios Shabé Elohim Contra Shabé Dios No blasfemen Santo es su nombre Bueno tenía ganas De hablar un poquito Sobre todo esto Porque creo que es información Que le puede ser útil A muchos buscadores espirituales Vamos cortando aquí Muchas gracias A todos Por escucharme Y un saludo divino Al Cristo interno En cada ser Paz A todos Los seres Que le puede ser útil Que le puede ser útil Que le puede ser útil Gracias Gracias